El proceso de una construcción se divide en varias fases que están asociadas a diversos oficios. Previamente, se elabora un proyecto redactado por arquitectos y o ingenieros que contiene básicamente la memoria, el presupuesto y los planos. A raíz de esto, es importante llevar la asignatura Construcción 1. Su relevancia reside en aplicar los procedimientos constructivos para habilitaciones urbanas y obras de saneamiento. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de identificar los componentes del expediente técnico y la gestión contractual de un proyecto de ingeniería civil empleando herramientas de gestión modernas. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!